El Centro de Guerra del Ejército de Tierra ha finalizado el 28 curso de observadores de paz impartido por el Departamento de Misiones de Paz del Centro. Durante cuatro semanas, personal civil y militar de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, así como de otras nacionalidades, han recibido la formación necesaria para poder participar en misiones internacionales como observadores de paz de Naciones Unidas. Para mí un observador es un representante de la acción exterior española. El gobierno español lo ha mandado ante un requerimiento dentro de un contexto legal y va a dar fe de lo que ocurre o deja de ocurrir en una zona de conflicto en que ha pedido el apoyo a la comunidad internacional y España lo ha brindado. Entre las diversas materias impartidas se encuentran un taller de habilidades sanitarias, la conducción de vehículos todoterreno, algunas nociones sobre los IED y los artefactos explosivos, el manejo del GPS y el derecho internacional humanitario. Pero lo que yo creo que de las cosas que más estamos aprovechando es la interacción entre el personal militar, personal civil, todos y cada uno de los alumnos son profesionales con muchísima experiencia que a lo mejor en el día a día no tendrías oportunidad de tratar con ellos y aquí estamos. La formación es muy variada y teniendo en cuenta que un observador va a tener que operar en países muy diversos, bajo condiciones también muy cambiantes, un tema fundamental es el de la seguridad y ahí es donde más se está haciendo hincapié y creo que es una decisión acertada. Particularmente las que me han gustado han sido las prácticas, es decir, el poder estar en el terreno, el poder realmente, el momento en el que bajas del coche y realmente tienes que estar con la gente, ya sea las relaciones con el intérprete, poder visualizar cuáles son las problemáticas y cuáles son los peligros en el propio terreno. También se contó con la presencia de algunos observadores de Paz que hablaron acerca de sus respectivas experiencias. La enseñanza que sacamos es que es útil porque llevamos a la gente preparada o más preparada de lo que podían salir antes al principio sobre todo y además hay un feedback de todos los colegios que han estado que vuelven y que normalmente suelen ser conferenciantes mucho de ellos en los siguientes cursos. ¡Gracias!